¡Suscríbete al canal! Y por lo tanto será la partida en los próximos partidos que dispute la selección marroquí allí en Catar. No ha entrado finalmente en esa convocatoria y por lo tanto no viaja al Mundial Fedal que se quedará aquí en Valladolid. Ya saben que el Jamek se perdió la última participación con Marruecos en la Copa África pero va a estar, como les digo, en Marruecos. Este es el calendario más inmediato de la selección magrebí. Debutará el 23 de noviembre frente a Croacia. El 27 jugará contra Bélgica y cerrará esa fase de grupos ante Canadá. En unas horas, por cierto, sabremos si Olaza viaja con Uruguay, que es cuando se va a dar esa convocatoria definitiva. Ya sabemos que Plata está integrado con la selección de Ecuador y Fresneda hará lo propio en los próximos días con la sub-19 española. Bueno, pues son nuestros internacionales, algunos de ellos pendientes de saber si finalmente se confirman o no. Como les digo, pendientes sobre todo de Lucas Olaza y su posible participación con Uruguay. Mañana se lo contaremos. Y a todo esto, antes de que el equipo se vaya al descanso, unos días de descanso, toca cerrar este primer ciclo de la temporada, este sábado, en Orense, en ese partido de Copa. Esta mañana ha trabajado Pacheta con muchos canteranos que serán de la partida este fin de semana y con varias ausencias. A la de Plata, que ya está con Ecuador, pues se han sumado, por ejemplo, Lucas Olaza, pero en este caso por motivos personales. Y los lesionados a día de hoy, Escudero, Javi Sánchez y Asenjo. Este último tampoco ha trabajado hoy e incluso puede que no pueda jugar este fin de semana. De hecho, hoy ha entrenado con el primer equipo, ha completado el entrenamiento Aceves, el portero del filial. Mañana nueva sesión de trabajo. Se desarrollará también en los ánexos parte de forma cerrada y parte abierta al público. Y hoy ha comparecido en rueda de prensa, en sala de prensa, este hombre, Sergio León, el pichis hasta el momento del equipo con cinco tantos. Ha sido para la afición el mejor de este mes de octubre. La verdad es que ha estado a un gran nivel, no solo él, el resto del equipo, que lógicamente se marcha al descanso con esos 17 puntos. Muchos de ellos sumados en las últimas jornadas. Reconoce Sergio León que fue un varaparolo de Bilbao, pero hace un buen balance de este primer tramo de la campaña. Un premio individual de equipo, porque si el equipo no ayuda tampoco puedo hacer esos goles. Yo creo que me lo han dado a mí como se lo podían haber dado a Jordi o a cualquier otro. Yo creo que el mes de octubre ha sido muy bueno para todo el equipo, para muchos jugadores. Y bueno, he tenido la suerte de cogerlo yo, pero bueno, también se lo merecían otros. Sergio León llega al paro por el Mundial en un buen momento deportivo. Lo he hecho bien, jugando bien para el equipo y bueno, cuando uno trabaja y hace las cosas bien, pues los goles llegan solos. Algo que se hace extensible al equipo que afronta este impasse en la competición en una cómoda posición liguera. A pesar, eso sí, del mal sabor de boca que dejó el último partido en San Mames. Podían ser más, sí. Podían ser menos, también. Yo creo que, bueno, estamos ahí ahora mismo en una zona cómoda. No tenemos tantos puntos de diferencia ni con los de arriba ni con los de abajo, pero bueno, tenemos varios rivales por debajo nuestra que, bueno, quieras o no te da ese plus de seguridad. Al respecto de este último encuentro, sorprendió de puertos hacia afuera los nueve cambios que introdujo Pacheta en el once inicial. No así, dentro del vestuario, la plantilla, en palabras de Sergio León, aprueba esta gestión por parte del técnico. Que por eso estamos todos tan contentos, ¿no? El otro día, pues bueno, perdimos, pero el día aquí contra el Real también hizo cinco o seis cambios, ganamos. Contra el Celta también hizo cuatro o cinco cambios y ganamos. Y bueno, un día te puede salir bien, otro día no tan bien, pero yo creo que lo que hace el Mixte está muy bien porque no tiene a todo enchufado y todos podemos ayudar, podemos aportar. Tras el encuentro de Copa de este sábado, el equipo descansará diez días y posteriormente iniciará una pretemporada de algo más de un mes para no perder demasiado ritmo de competición en una temporada atípica en el fútbol español. Y una de las gratas noticias que nos ha dejado este tramo de la temporada y eso que ha llegado fruto de las lesiones es ver ahora mismo a tres laterales derechos que forman parte, lo van a hacer del primer equipo. Luis Pérez, Fresneda y Lucas Rosa, confirmado el pasado sábado por el propio entrenador. Lo cierto es que los dos chicos lo están haciendo muy bien, están jugando a un gran nivel y a la vuelta de este parón tendrán que competirle el puesto al titularísimo y que también volverá Luis Pérez. El Real Valladolid llega al parón por el Mundial con un puesto que se ha visto reforzado en las últimas semanas, el lateral derecho. Lucas Rosa formará ya parte de la primera plantilla. Lucas Rosa no, si me pido su opinión a mí, no jugará más en el Promesas. El nivel que tienes para estar aquí en primera división. Ni Lucas ni Iván, ni con juvenil ni con nada. Iván es juvenil todavía, pero son míos. Las circunstancias han obligado a Pacheta a reinventarse en esa posición en el último mes y medio. Tras la lesión de Luis Pérez, el técnico apostó por dar relevo a Iván Fresneda y mantener a un jugador en su pierna natural. Sin embargo, con Fresneda rindiendo a un gran nivel, el jugador cayó lesionado en la previa del choque ante el español. Una lesión muscular que le ha mantenido un par de semanas ausente. Tiempo más que suficiente para ver cómo otro canterano, Rosa, ha tirado la puerta abajo. Lucas Rosa está creciendo mucho. Es un chico dinámico, es un chico muy fuerte, es un chico elástico, es un chico que es capaz de medir dos aguas. Pero luego tenemos a Iván Fresneda que hace todo y tiene cuatro años menos. Ahora los dos le disputarán el puesto a Luis Pérez o quizá viceversa. Yo tengo un lío. ¿Pero? ¿Bendito lío? El club además se ha asegurado que la cláusula de Iván Fresneda ascienda automáticamente a los 30 millones de euros tras sumar minutos en Bilbao. El juvenil se marcha nuevamente con la sub-19 sabiendo que en su puesto la competencia se ha incrementado notablemente. Bueno y a todo esto todavía no se ha cerrado esta decimocuarta jornada de Liga que concluye en unas horas con ese Real Madrid-Cádiz. Ahora mismo se están jugando dos partidos. El Rayo Celta empate a cero y acaba de empezar el encuentro entre el Valencia y el Betis de momento también sin goles. Ayer ganaron equipos rivales directos del Real Valladolid como el Mallorca o el Almería. Y ojo porque se aprieta mucho esa zona también de la clasificación. Los dos entrenadores, tanto Aguirre como Rubi, obviamente muy contentos con el balance también de sus equipos. Yo creo que el balance es muy positivo. Bueno, vamos a intentar tener la ambición de ir a por más. Sabemos que meterse en el grupo medio y distanciarse de los de abajo significa de verdad disfrutar de la temporada. Tú ves el calendario de los cuatro últimos partidos antes del parón, decías ir a Valencia a Villarreal, venir a Atlético de Medio Español. No era tarea fácil sacar 10 de los 12, yo no lo imaginaba, lo digo de verdad. Este próximo fin de semana apenas va a haber competición para los nuestros, pero sí que lo harán por ejemplo los de David Pisonero, el Recoletas que volverá a la Liga Sobal el sábado por la tarde después de ganar en el día de ayer en Ciudad Real la primera eliminatoria de la Copa del Rey de forma solvente, sin ningún tipo de problemas, frente a un rival de menor entidad, Alarcos, frente al que ganó, como digo, por un claro 26 a 32, prácticamente sentenciado el partido al descanso. La segunda parte ya se relajó un poco el equipo de Pisonero, incluyó varios cambios, varias rotaciones, pero bueno, en ningún caso sufrió por una posible derrota. Como digo, el fin de semana, el sábado a las 5 y media, recibirá el equipo al balomano Logroño. Y ayer, por cierto, el patrocinador Cabiel se va a unir a la familia del Salvador, pasa a ser el patrocinador nominal de las categorías inferiores, desde los linces hasta la categoría sub-18, que englobará a cerca de 400 jugadores. Una buena noticia para el Champions. Bueno, pues claro que es buena noticia. Nosotros lo dejamos aquí. Ahora toda la información del tiempo para las próximas horas. Mañana la información deportiva ya de cara también al fin de semana. Buenas noches.